Dos Tardes de Poder estará celebrando Misión Cristiana Elohim en Usulután y Puerto El Triunfo Miércoles 4 de Enero Glorioso Culto en el Campo Blanco de Usulután a partir de las 3 de la tarde Jueves 5 de Enero Tarde de Poder en el Templo de Misión Cristiana Elohim en Puerto El Triunfo a partir de las 3 de la tarde En todos estos eventos estará predicando nuestro Pastor General Hermano Israel González El Evangelio no consiste en palabra sino en poder Tienes que estar aquí, desde ya te decimos bienvenido